Buenas mi gente aquí estamos otra vez de nuevo hoy voy a intentar espero que estéis todo muy bien antes de nada y voy a intentar hacer un vídeo muy cortito pues el otro fue muy larguito y este va a ser muy cortito hoy os quiero enseñar unas piezas que hay en el mercado para sacar una toma de la tubería de cobre o si taladráis el cobre para poderla poner para que no tengáis que desordar si no tenéis bombones no tenéis estaño nada vamos a ver para sacar una toma de cobre mirad son estas piezas que hay aquí a veces la veis estas piezas costaría de tres piezas una la delantera la trasera y la goma de ajuste esta goma de ajuste trae un taladro si lo veis trae un taladro aquí esa iría en el boquete este entonces tendríamos que poner siempre el boquete sobre boquete sería aquí ahí lo tenéis ahí la parte trasera se pone y esto iría con cuatro tornillos ale de ale que son así iría y lo pondría ahí y apretar esto es muy sencillo muy sencillo de hacer esto para sacar una toma para un taladro que hacéis el taladro adiós ahora el fontanero de esto lo otro está la misma que serían dos tapaderas cerradas como esta en vez de ser con toma serían dos iguales que esta entonces pondríamos la goma si el taladro lo tengo yo que aquí es un taladro lo tengo aquí que haría ponerlo esta trae el boquete lo pondría ahí la goma del tapaporo no traería boquete pues yo la pondría aquí así la rajas detrás del boquete entonces iría aquí y la otra tapa aquí es detrás apretar y esto ya no se sale podéis os lo garantizo que no se sale una vez que lo apretáis fuerte aquí no se sale ni una gota de agua para la toma si os dais cuenta yo he hecho un taladrito en la tubería de cobre me entretenido tenéis que poner su goma ahí está ahí está aquí la veis pondríamos la boca justo aquí ahí la tenéis y su tapadera por detrás se coge se pone ahí su tornillito aquí a ver si se la puedo yo un tornillito y como el del chiste sucesivamente seis por uno hacéis y así sucesivamente pues lo mismo ponéis los cuatro tornillitos apretáis y quedaría ya la boca engancháis allá aquí con lo que queréis con otra tubería que quiero poner otro grifo al lado ya la podéis enganchar con pepe con lo que tengáis a mano con politileno con lo que sea hoy os quería hablar de estas dos piececitas de esto el tapaporo ya sabéis si taladráis la tubería de cobre pues la podéis taladrar la podéis taladrar digo yo le ponéis el tapaporo y ya está y la apretáis y no se sale ni una gota os quería hablar también vamos a ver me podéis mandar de que más o menos queréis que os cuente de la fontanería de de vídeo de de qué es lo que hacer yo que sé si queréis que os enseñe cómo montar motores si queréis que os enseñe cómo calentar tuberías de plástico que si queréis aprender a zordar tuberías de cobre si queréis aprender a zordar tuberías de aire acondicionado si queréis que os enseñe cómo montar osmosis si queréis que os hable de las placas solares si queréis que los calentadores eléctricos cómo arreglarlos si queréis las medidas de los cuartos de baño las distancias todo que que lleve un cuarto baño a qué medida van las tuberías todo eso yo iré a poco a poco haciendo vídeos así para que más o menos tengáis una idea si queréis hacer yo que sé tenéis un sótano si queréis hacer un cuartillo baño pues mira si lo podéis hacer pues ya está para que más o menos tengáis una idea de las dimensiones de las tuberías cómo tienes que ir reduciendo para compensar la presión de agua todo eso ustedes decirme qué lo queréis de qué hable y yo intentaré de de hacer los vídeos también os puedo hablar de todas las herramientas que hay en el mercado si queréis que os hable de taladro si queréis que os hable de sierra si queréis que os hable de cortatubos si queréis de lo que sea me preguntáis Manolo ¿puedes hacer un vídeo sobre esto? hombre yo haré los vídeos más o menos de todo más o menos de lo que yo vea si me mandáis de una persona intentaré hacerlo pero me gustaría de que yo que sé más gente me diga mira pues quiero aprender cómo sordar la tubería de cobre yo lo intentaré de ir explicándola cómo sordar tubería de cobre pues yo os explicaré cómo sordar tubería de cobre cómo calentar un tubo que no me se queme pues yo os diré que lamparilla tenéis que utilizar porque hay lamparillas que veo yo en los youtube y esas lamparillas no sirven para calentar plástico el hombre sí yo me pongo a calentar y sé calentarlo pero el que no sepa con esa tubería es que la vaya a chicharrar no va a servir y el cobre lo mismo con esas lamparillas que hay tan fuertes vaya quemar muy pronto la pasta y no vaya a poder sordar el estaño entonces más o menos iré explicando de todo entonces quiero que me digáis más o menos Manolo habla un vídeo sobre esto habla sobre taladro habla sobre yo que sé de herramientas yo tengo muchísimas herramientas bueno no os quiero enseñar loca porque lo tengo patas arriba pero que tengo muchas herramientas entonces os puedo explicar de las herramientas que hay mejor en el mercado porque casi todo el mundo claro le mandan herramientas y dice esta es la mejor que hay para poder vender yo no me caso con nadie yo la que digo que es mala es mala y el que es bueno es bueno entonces por eso os digo que me digáis de que es que queréis que os hable de las piezas que hay en el mercado de esto de lo otro decirme y yo os explicaré a ver si a poco a poco os puedo ir enseñando por lo menos introduciendo en lo que es la fontanería y eso bueno mi gente espero que os haya gustado este vídeo y este ha sido muy cortito venga hasta otra ahora un poco a poco a poco a poco ¡Gracias!